De nuestro amor ¿Qué más recuerdas Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Te vi pasar Como una niña Porque te iré Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Música Música No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves Que mis ojos han llorado por ti Tú no ves Que sin ti Ya no podría vivir ¿De qué ha valido Vivirse al final? Me ha tocado Sufrir y sufrir Me has tenido En tus manos Como un simple papel Me echas a la basura Y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos En tus manos, mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Como que el tiempo Te quita tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas vida A mi vida Dándole vida A mi corazón Tú que me diste Contra el tiempo al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Perder sueño Mi amor Ay, total ¿Para qué? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será? Música Tiene tiempo, le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dándole vida a mi corazón Tú que me dices contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueños mi amor, ay total ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será? Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Lo menos que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me han dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy la vida solo por ella ¿Y por qué tratar de dudar de este amor feliz? Si mi vida ha sido y será solo para ti Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Me dan ganas de llorar, solo de imaginar Estar sin ti, si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Música 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 No te preocupes por mí No me voy a morir Ya habrá manera Ya habrá manera De sacarte de mí No sientas pena por mí Anda, vete y ya Porque mañana Quizás te pueda olvidar No te preocupes por mí Nada me puede pasar Fue preferible saber Que me dejaste de amar No te preocupes por mí Mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá Y me dará Lo que contigo se va Música No sientas pena por mí Anda, vete y ya Porque mañana Quizás te pueda olvidar Música No te preocupes por mí Nada me puede pasar Fue preferible saber Que me dejaste de amar Música No te preocupes por mí Mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá Y me dará Lo que contigo se va Me mandaron una carta mujer Y yo la recibí Música No la quise leer Porque ahí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Música Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Música Y yo moría por ti Música Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Música Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Música Música Dibujabas tu figura Entre el mar y la arena Música Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser Música El dolor Que un día de mí se fue Música Hoy volvió Y yo no lo acepté Música Lo que pasó con mi vida Música No se lo he deseado a nadie Música Solo vivía de mentiras Música De una forma inexplicable Música El dolor Que un día de mí se fue Música Hoy volvió Y yo no lo acepté Música 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 Si un día mientras se aprovecha de ti No le guardes rencor Música Que lo mismo hago yo Música Te deseo lo mejor Música Para que seas feliz Música Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado Música Música Con besar tus labios y mirar tus ojos fiel Música Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado Música Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Música Música El dolor Que un día de mí se fue Que un día de mí se fue Música Música Hoy volvió Hoy volvió Y yo no lo acepté Música Música Porque yo ahora puedo vencer Música Hola que tal Estás escuchando las mejores mezclas de DJ Ventura Y nosotros somos LIGADO Música Podría andar por mi camino Me podré perder Música Podría encontrar una aventura En otra mujer Música Podría matarme otra mirada En algún momento Música Pero a tu lado amor Música Volveré Música Pero a tu lado amor Música Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Música Volveré porque me faltan todos Y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré Volveré porque me faltan todos Y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Música 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 Toco al pensar y que le diré, y al mirarla otra vez se me olvida todo Ella hace que recorre un hormigueo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle que mi amor por ella crece aquí en mi pecho Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco Pensaré que le diré, y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco Pensaré que le diré, y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco Eres un encanto Eres el hechizo de una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fijeras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fijeras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha La muchacha que me quiere Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Gracias.